Esto arranca en el campo Que yo me aburría y me empecé a hacer conservas Que me salían bastante bien Como que tenía mano para eso Y cada vez que volvía a Buenos Aires Le traía a mi hija más chica que le encantaban Unos dulces de batata de Jujuy Que no se conseguían en Buenos Aires Y la verdad es que me agarró la pandemia de lleno Y dije bueno, voy a tratar de hacer dulces A ver, no hay esto en Buenos Aires Es como que encontré un hueco Dije, no hay un buen dulce de batata en Buenos Aires Me parecía muy raro Tampoco hay un buen dulce casero de membrillo Digo bueno, nos tiramos a la pileta Compré cinco moldes, unas cajas Y digo bueno, probemos, subamos a las redes A ver qué pasa Y la verdad que al principio fue increíble Se estalló Pero bueno, viste esa adrenalina que te da encima Al principio decíamos Esto se corta en algún momento Termina la pandemia Nadie más come dulces Entonces era trabajar, 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 trabajar Y tratar de vender lo más posible Y bueno, fue surgiendo la sucreri De alguna manera de ahí